hola jóvenes como están les saluda el profesor reyner nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de aprendizaje aprendamos juntos y hoy vamos a compartir el otro ejercicio más el vídeo número 35 si no me equivoco entonces este ejercicio ya vamos trabajando con motores el día de hoy dice elabora el esquema de mando y fuerza de inversión de giro manual pasando por paro de un motor trifásico tomando en cuenta los siguientes parámetros de trabajo al pulsar marcha marcha 1 que es el pulsador s2 el motor gira en sentido horario punto número 2 al pulsar marcha 2 que es s3 el motor gira en sentido antihorario ubicar las señales las señalizaciones que sean necesarias según las normas establecidas bien vamos a pasar al cadécimo para hacer el montaje de cada uno de los elementos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, aquí ya tenemos la mayoría de componentes En los primeros videos yo lo hice despacio Pero hoy considero que ya saben donde van a estar las alimentaciones Donde van a estar todos los contactos o los interruptores Todos los disyuntores, los motores Ya también hemos venido trabajando en donde están todos los contactos auxiliares De cada uno de los elementos Todos aquellos elementos que son de accionamiento como pulsadores Y pues sensores, detectores de posición, las bobinas Ya hemos venido trabajando la mayoría de componentes Y bueno yo creo que ya ustedes saben de cómo venir a hacer los trazos Ya no vamos a explicar esa parte Entonces aquí ya los tenemos unidos Y la forma en cómo se conecta Pues también verdad La inversión de giro Ya creo que ya la mayoría ya lo ha practicado acá en el taller Y si eres alguien que está estudiando en línea Pues lastimosamente Pues si no tienes dónde practicarlo No sé cómo harías Pero la verdad es que acá En línea solo vamos a trabajar en el software De aquí a practicarlo a la realidad Pues debe tener de una u otra manera en cómo trabajarlo Aquí tenemos nuestro disyuntor Los contactores Dos contactores que me ayudarán a hacer La inversión de giro KM1 y KM2 Conectados Ya sabemos que la inversión de giro se hacen en dos líneas Aquí tenemos nuestro guardamotor Nuestro protector Que es el relé térmico Y el motor trifásico De tres líneas Ahora aquí tenemos en control Los contactos principales del guardamotor Tenemos un S0 que significa paro de emergencia Un S1 que sería paro de máquina Un S2 que es marcha 1 Un S3 que es marcha 2 Aquí tenemos el contacto de KM1 Para el primer giro Y KM2 La bobina de KM2 Que es el segundo giro Cada uno de ellos con los contactos auxiliares Acá en control Y los contactos principales acá en fuerza Creo que así ya lo tenemos todo nombrado Las señalizaciones de cada giro Falla Aquí tenemos falla Y aquí cuando el sistema está Con o sin energía Lo podemos identificar Encendido o apagado Entonces ahora vamos a hacer una pequeña simulación Y vamos a elevar nuestro breaker O a cerrar nuestro disyuntor Y bueno Lo que va a pasar aquí es que al pulsar S1 Se energiza la bobina KM1 Cierra sus contactos Asociados Que en este caso el auxiliar es este KM1 Que es el de autoenclavamiento Lo cerrado lo abre Este es una protección Para que no entre el otro giro Y este es para que mande apagar esta lámpara El contacto principal es acá Para que se enciende el primer motor El primer sentido de giro S2 lo tenemos acá Lo que va a hacer S2 Bueno debemos de parar Que vamos a hacer la simulación Paramos el primer sentido de giro Después pulsamos S3 Que es sentido antihorario Al pulsar aquí Se energiza esta bobina KM2 Y cierra sus contactos abiertos Ya sean auxiliares O principales Que lo tenemos acá En fuerza Y los cerrados pues lo abren Entonces vamos a hacer la primera simulación Cerramos acá Como podemos observar La lámpara roja se ha apagado Y la lámpara verde se ha encendido Indicando que ya está el motor encendido En un sentido de giro Ahora Si queremos encender El otro sentido de giro Para eso tenemos este contacto acá Cerrado Este es una protección Para que no entre El otro sentido de giro Cuando querramos encenderlo Pulsamos acá No va a funcionar nunca Ahí nunca va a funcionar Por eso es que La condición es que debe de pasar por paro Entonces paramos la máquina Ahora venimos al segundo sentido de giro Podemos observar Que ahora el motor aquí Ha encendido en sentido antihorario Y tenemos una lámpara color azul La lámpara roja debe estar encendida Y para poder encender Ese uno debe pasar por paro Porque este es el contacto asociado acá M2 Que protege de que no entre El sentido contrario Cuando este esté encendido En el sentido Este sería antihorario Para que no entre el horario Y cuando esté Encendido El sentido Perdón Y cuando esté El sentido En este caso Antisería el sentido horario Cuando esté el sentido horario Este protege que no entre El sentido antihorario Creo que me entienden Ahí más o menos la idea Ahora le vamos a dejar El sentido horario Vamos a simular una falla Como podemos ver Ahí está la falla Indicándose De que el motor está Indicando un calentamiento O una especie de falla Entonces ahora vamos a encender S2 El sentido antihorario Como podemos observar Simulamos una falla Y como podemos ver Se detiene el sistema Está la falla indicada Y estamos diciendo Pues que el sistema Está detenido Con esta lámpara Bien por aquí Ya vamos a quitar la falla Yo creo que por acá Hemos terminado la simulación Les agradezco A todos aquellos Que están siguiendo Nuestra plataforma En YouTube Y nos están apoyando Compartiendo este contenido Con sus amigos Con sus compañeros En las redes sociales Les agradezco muchísimo Pasen todos un buen día ¡Suscríbete al canal!